Hola, yo soy Yatara. Yo soy Yashou. Y yo soy David. Y este es el mundo de Alara. Y hoy vamos a hacer un reto que nos ha pasado la familia Cocó y consiste en poner un bomboncito en cada plato, ¿vale? Hemos elegido estos bomboncitos. Sí, pero yo vi que se tapaban los ojos o algo eso, ¿no? No, no. Al que le ponían el bombón se tapaban los ojos para lo ver. Bueno, pues ponemos el bomboncito en el plato, ¿vale? Y esto es nata. Hay que taparlo con nata. Ya he hecho todo. Mientras que me estaba poniendo algo de la mina nata. Espera, espera, espera. Es que entonces ya sabes dónde está. A ver, un poco fundamento. A ver. Un poco fundamento. Mira, tápate los ojos. Vale. Es para no saber dónde está el bombón, claro. Entonces me ponen el plato con nata, exponiendo el bombón. Y yo no sé dónde está el bombón. Y luego hay que meterle a la cabeza. Hay que meterle a la cabeza. Uy, por favor. Ahora, Aldara. Uy, por favor. Esto está muy lleno. Ahora Aldara sí tiene que tapar. A ver, Aldara. No veas, ¿eh? No veas. Allá. Allá se va a meter la cabeza entera y dentro. Uy, no lo tiene más que yo. Tiriz, tiriz, tiriz. Y ahora hacéis el mío, yo no mío. Venga, a ver, Aldara. A ver, Aldara, hazle el papa. Yo. Ostras, ostras, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Ya? Ya está. Ya está. Ya está. Ostras. El postre. Venga. Vale, pues ahora, bueno, espérate, yo me voy a poner algo para romper el pelo. Ahora sin manos, con la boca. Ponerle la mano a la espalda. Ah, vale. Un segundo, un segundo. Vale. Vale, así. Vale, pues ahora sin las manos hay que rebuscar el bombón, ¿vale? Y qué pasa, que el primero que lo encuentra gana o algo de eso. El primero que lo encuentra gana. Y los otros se lo pueden comer igual, pueden seguir buscándolo. Sí, sí, no hay que... Todo el mundo tiene que buscar su bombón, ¿vale? Y el primero gana, pero todo el mundo... Espérate, espérate, Aldara. ¿Preparados? Uno, listos, ya. Ya, ya. Yo ya lo he encontrado, ¿eh? ¿Qué lo creen? ¿Lo han encontrado? No, no, no. Está muy rica. Él no estaba aquí. Y el bombón muy rico. ¿Te vas a comer una cantera? No. Voy a echar otro bombón. ¿Voy a echar otro bombón? El granada de bombón, cojonudo. Ya cojonudo. Bueno, pues... Pues este es el reto. Este, a ver, esas caras, a ver esas caras, a ver esas caras, a ver si lo está comiendo todo. Para más. Espera, espera, espera. Ah, si tú no tienes nada. ¿Pero tú por qué te has manchado tan poco? Porque tengo una nariz muy larga, entonces con una nariz agua así. Venga, va, ahora una... ¿Cómo se dice? A ver, vamos a mirar y vamos a pasar el reto. Una captura de... Para... Vale. Ahora, vamos a pasar el reto a otras familias, ¿vale? A la mira para la cámara, hombre, que se le está comiendo todo. ¡Qué alta, qué alta, qué alta! ¡Uy! Vale. Vamos a pasar este reto a las historias de Naya. Naya y a los ojos de Celia. ¡Bien! Se le pasa a dos. Se le pasa a dos. Se le pasa a dos, sí. Pero yo el vídeo que vi solo le pasaron a uno. A dos. A nosotros, creo. No, a dos, a dos. A mí ya poco a nosotros. Bueno, pues nos vemos en el siguiente reto. Darle a like si os ha gustado. Venga, di a Dios a hablar. Adiós, Aplia. Andara va a limpiar el plato entero. Mira, mira, ya se ha comido todo. Todo se ha comido. Madre mía. Ya está, ya está. Ahora se está pringando la cara. ¡Uh, cochinazia! Bueno, darle a un like. Suscribiros. Compartirlo con vuestros amigos. Cerrar la campanita. Adiós, Espera. Mira, yo me limpio de agua en la nariz. Venga, venga. Adiós, adiós. Espera, adiós.